La antigua pandilla Y esta es su nueva película Los Muppets somos artistas honrados No habrá trucos baratos Fijaos, zapatos guarrotes Me da que va a ser muy corta la película No existe ninguna película Como la de Los Muppets Jason Seeger, Amy Adams, la rana Gustavo y la señorita Peggy ¡Ay, eso ha dolido! Los Muppets Gustavo, 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 Gustavo